Hola, mi nombre es Daniela Rivano, estudié diseño de modas en Florencia, Italia. Tengo una marca de ropa que se llama Rudin Love. Mi estilo es inspirado en los años 50's, en la spin-up de los años 50's, inicios de los años 60's. Me pidieron que hablaré de las tendencias. Las tendencias es todo lo que pasa mientras nosotros estamos hablando, es la política, es la música, es la religión. Es el mundo entero, es importante para nosotros los diseñadores estar al tanto de todo esto que pasa y así saber qué necesita el mundo en cuanto a moda se refiere.